Escuchad, yo tengo una. A Janice le gusta que durmamos abrazados, lo cual me parece muy bien. Pero cuando uno tiene ganas de dormir, necesita espacio. Entonces, ¿cómo se lo digo sin, en fin, llamarla gorda o algo parecido? No, cariño, lo siento. En eso no te podemos ayudar porque somos muy mimosos. Dios mío, llego tarde al trabajo. ¿Bajaréis a verme más tarde? Sí, sí, ahora mismo bajo. Vale, buena suerte, Chandler. Gracias, Rachel. Adiós, cariño. Bien, volvamos al tema. Es bastante complicado, pero hay una cosa que puedes hacer. Vaya, creía que erais muy mimosas. No. No, de eso nada. Yo no, solo ella. Yo soy como tú. Necesito espacio. Bueno, acércate. Vale. ¿Estáis en la cama? Utilizaré el cojín mejor. Vale, estáis en la cama. Ella está en tu lado abrazándote. Bien, en primer lugar debes esperar a que se duerma. Entonces, te abrazas a ella y la haces rodar con cuidado hasta su lado de la cama. Y ahí es cuando tú te apartas despacio. Primero lo abrazas. Y luego te apartas. Ah, el viejo truco. Buenas noches, coche, coche. Buenas noches, Janice. Fíjate qué cantidad de espacio hay en su lado. Ahí cabe un pingüino gigante. Aunque eso sería un poco raro. Vale, ha llegado el gran momento. La estoy abrazando, la estoy abrazando. Ella está rodando y... Sí, libertad. Excepto en este brazo. Esto es cierto. Mi brazo ha quedado atrapado. Vale, es la hora del viejo truco del mantel. Un movimiento ágil, rápido, como un gato, rápido, como un gato. A la una, a las dos y a las tres.